Éramos un pueblo diezmado, destruido y dado por muerto. Habíamos dejado nuestro destino en manos de otros, y nadie vino hasta que fue demasiado tarde. Estábamos oprimidos, dispersos por todo el mundo, sin nada nuestro, excepto un pequeño rayo de esperanza. Pero luego renacimos de las cenizas. Contra todo pronóstico, convertimos esqueletos en soldados, asadas en pilotos, indefensos en defensores, de víctimas a vencedores. Llegamos a la tierra prometida, pero las amenazas a nuestra propia existencia seguían llegando. Nuestros cuerpos más grandes construyeron herramientas para sobrevivir, y nuestras mentes más grandes dividieron átomos. Nos enseñamos a nosotros mismos a ver a través de la oscuridad que una vez nos mantuvo ciegos. Creamos las tecnologías del futuro para defender nuestra tierra, nuestro mar, nuestro aire y nuestros cielos. Pero no sin enormes sacrificios. Nos convertimos en una nación de hombres y mujeres fuertes. Pero nunca perdimos la humanidad que no se nos había concebido. A aquellos que están con nosotros saludamos. A aquellos que están contra nosotros y aún buscan empujarnos al mar, les advertimos. Nunca más nos arrebatará nuestra libertad. Nunca más nos quedaremos sin hogar. Nunca más dejaremos nuestro destino en manos de otros. Nunca más morirán de rodillas nuestros hijos e hijas. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nunca dormiremos ni descansaremos. Sabemos que debemos evolucionar más rápido que las amenazas que nunca dejaron de llegar. Cada día renovamos nuestro compromiso de nunca olvidar, nunca perdonar y permanecer unidos en una fuerte voz israelí. Nunca más.